Mirándote, pensándome, pero ahora estás sola y no me has vuelto a ver Como viste tengo que teléfono, en mi vida no te quiero no Ahora regresas porque la vida me sonrió Ahora me llamas si me dices que me quieres El tiempo está cobrando, ahora ves como duele No te abandonas la persona que te quiere Ya viste, te superé y que te amores, ya se muere Ay, yo quería contigo una vida linda Ay, yo quería contigo una vida sana Ay, me dejaste el corazón lleno de espinas Cuando escuches tu partida Ay, yo quería contigo una vida linda Ay, yo quería contigo una vida sana Ay, me dejaste el corazón lleno de espinas Cuando escuches tu partida Recuerdo aquella noche cuando todo pasó Solo te fuiste, mi vida se destrozó Cuando lo hiciste, usted a mí me demostró Que nunca fue para siempre, por eso el tío que no La vida te ha enseñado, pues por eso es que duele Que te arranquen de la vida eso que quieres Hoy son cicatrices, esas heridas ya no duelen Son heridas que se curan con música y con mujeres Ya lo viste, la vida me sonrió Mira ahora a mí es lo que me convirtió Ahora tú me llamas pero tus llamadas sobran Ya no quiero ser parte de tu hora Aprendiste que las apariencias engañan Con el tiempo que volvieras no me extrañas Ahora que viste que el de arriba me acompaña Por eso te digo, vete, mi corazón no te extraña Yo te quería de una forma tan bonita Pensando que eras mi mosa Pero así te fuiste de mi vida sin razones Entonces no me vengas con excusas Ay, yo quería contigo una vida linda Ay, yo quería contigo una vida sana Ay, me dejaste el corazón lleno de espinas Ay, yo quería contigo una vida linda Ay, yo quería contigo una vida sana Ay, me dejaste el corazón lleno de espinas Cuando escuché tu partida Sentimiento se acabó Y no me digas que quieres volver Tú sabes que ya no siento nada Contigo no quiero volver Ay, no quiero que me busques Que me llames, que me digas Que conmigo quieres regresar Te mueres por la vida No, 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 no Ya no me han vuelto a ver, ya no me han vuelto a ver, no sabes ni que hacer Mirándote Ya no me han vuelto a ver, ya no sabes que hacer